¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en este nuevo video les traigo un spoiler, un pequeño, pequeño spoiler. Como están viendo en el video acá, pues ya están como que ya avanzando, avanzando más ya las grabaciones para la segunda temporada de Tar Itay. Y como vemos acá a Gulf, lo vemos con una batita media blanquita, la cual muchos sospechábamos que definitivamente iba a trabajar en un hospital. Pero amigos, ya les comento acá y estoy muy segura de que él va a ser acá fisioterapeuta. Él va a ser la persona a la cual acaba de trabajar en el hospital. Esa va a ser su profesión en esta segunda temporada. Cosa que, pues amigos, a mí me encanta, me encanta que él haya elegido esa profesión. Y estamos muy emocionadas, este, pues, por este, por este, por este pequeño, spoiler, pequeños, pero es muy, pero muy hermoso. Y les comento algo, amigos, es de que muchos nos preguntamos, bueno, yo me preguntaba mucho, mucho, ¿Cómo era este de que, pues, de que Tar Itay, o cómo iba a ser el encuentro entre Tar Itay y Fiat? ¿Cómo es que ambos se iban a conocer? Pues, amigos, parece, parece de que, pues, aquí es donde Tar Itay va a conocer a Fiat, ya que, pues, Tar Itay va a trabajar en el hospital y Fiat va a ser uno de sus pacientes. Va a ser una persona a la cual, pues, va, este, por un fisioterapeuta y, pues, ahí es donde conoce a Tar Itay. Y es ahí donde, pues, se enamora de él, como todos ya sabemos, se va a enamorar de él. Y, pues, desde ahí como que lo va a perseguir a Dios. Pero, en realidad, estoy muy emocionada por este spoiler. En serio, estoy muy, muy feliz. Y como también les dejé en un video anterior, nos dio también Gulp un pequeño, también, spoiler sobre un pastel. Lo que, en realidad, Mame comentó era de que iba a ser una escena de alguna crema. Que creo que muchas personas, muchas personas ya se imaginaron mil cosas con respecto a esto. Y, pues, también estaba leyendo sus comentarios de ustedes que me dejaron en el video. Que, en realidad, ustedes tuvieron hermosas, hermosas ideas sobre esta pequeña escena. Que también creo que leí un comentario que decían de que quizás uno de ellos se iba a esconder en un pastel. Y, después de eso, pues, alguien tenía que salir de ese pastel diciendo sorpresa o algo por el estilo. En serio, me encantaron sus comentarios. No saben lo mucho que lo sabé. Acá les estoy dejando muchos comentarios de todos ustedes que comentaron. Que, en realidad, estoy muy agradecida por todos sus comentarios. Por todos sus me gustas. Por también ver los videos. En serio, los hago de todo corazón. Y estoy muy feliz de que a ustedes les gusten los videos. En serio, estoy muy, muy contenta. Y muy agradecida por todo el apoyo el cual ustedes me brindan. Muchísimas gracias absolutamente a todos ustedes. Y, bueno, amigos. En serio, amé todos sus comentarios que los estoy dejando acá. En serio, en serio. Amé absolutamente a todos. Muchísimas gracias, en serio. Pero, bueno, amigos. Como iba diciendo, estas escenas de las cuales se están, este, pues, dando a conocer poco a poco. Nos están, pues, emocionando más. Por lo menos a mí me emociona mucho más. Para que ya, pues, digan la fecha de estreno. En serio, necesito un teaser, amigos. Siempre lo he dicho. Necesito un teaser de la segunda temporada de Tar Itay. Espero que muy pronto nos brinden o que sea un pequeño spoiler. O nos estén soltando, sí, poco a poco, algunos detalles de esta segunda temporada. Y déjenme acá abajo tu comentario, amigos. Ustedes qué piensan, qué opinan sobre el tema de la... Bueno, no sería pastel, sino pastel de crema. Creo que sería así. Yo tengo mil ideas. Y también mi imaginación vuela a mil. Ustedes coméntenme acá abajo qué piensan con respecto a estos spoilers. Estoy tan feliz de saber ya la profesión de Gulp. Nos falta saber cuál va a ser la profesión de Tar. Así que, si alguien sabe, amigos, así, díganme acá abajo en los comentarios. Coméntenme ustedes qué piensan, qué es lo que opinan sobre qué es lo que va a venir en esta segunda temporada. Y bueno, amigos, eso era todo en el video. Estoy súper emocionada de que, pues, ya muy pronto ya están avanzando ya las grabaciones. Y muy pronto, yo estoy segura que muy pronto nos van a dar un trailer, un teaser, amigos. Estoy muy feliz por eso. Y bueno, amigos, por favor, si te gustó el video, dale me gusta. También suscríbete si es que aún no estás suscrito. Y déjame acá abajito tu comentario. También, amigos, aquí abajo les voy a dejar mi link de mi Instagram. Si es que desean, por ahí me pueden seguir. Eso sería todo. Bye, bye. Cuídense mucho. Chao.